Hay batallas impostergables, encuentros donde surgen leyendas, duelos que forjan la historia de un equipo, el partido donde la derrota no es una opción y donde el triunfo es un legado para su hinchada, el clásico del astillero, miércoles 2 de marzo, 7 de la noche. Por TCE y Gama TV.